Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y en esta ocasión vamos a continuar con Assassin's Creed Unity. En este caso, no sé si esta es la misión que cuando yo me bajé del tren para ir a la fábrica, nuestra hermana gemela seguía en el tren. Entonces creo que ella también tenía una misión en paralelo, ¿vale? Y estoy viendo una cosa que me está encantando. Dos cosas ya en concreto, ¿vale? El hecho de poder recuperar los cuerpos y moverlos y el tema de desilbar. Vosotros es que no os hacéis ni una idea de lo que a mí me hizo en falta en el anterior Assassin's Creed, ¿eh? Y en este, menos mal que lo hemos recuperado, ¿vale? Vale, separar la locomotora en nuestra misión. Ah, bueno, vamos a saquearlo ya que estamos aquí. Lo saqueamos, ¿vale? No sé si el dinero será en conjunto o cada uno por separado, no lo sé, la verdad. Eh, la locomotora dice 217 metros, que, 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 es que no lo entiendo. Mantén para apuntar, no, no creo que vaya a hacer falta ahora mismo. No creo que vaya a hacer falta lanzar los cuchillos. Me gusta mucho, ¿eh? La verdad es que el, el, el Unity también me gustó, pero lo que pasa es que le faltaban mecánicas, ¿vale? Mecánicas que yo estaba súper mega acostumbrado de siempre, ¿vale? Muerto, muerto. Vamos a saquearles. Sobre todo es por el dinero, ¿sabes? Porque siempre el dinero luego nos va a dar... Aunque la verdad es que para tres. Vale, se supone que por aquí no pasa nada. Madre mía, sí que es largo el tren, ¿eh? Eh, eh, que... Hombre, pero se lo había esquivado. ¡Eh! Que hay que saquearlo, bestia. Nada, hombre. Que poquita solidaridad. Vamos por aquí. Ay, espérate, hay un cofre, ¿eh? Aquí abajo. No. A ver, como hay tiempo supongo, vamos a pararlo, ¿vale? Eh, espérate, que yo me estoy haciendo muchas ilusiones, ¿o qué pasa? Vale, es que a lo mejor esta sí que tiene puertas, ¿no? Sí, esta sí tiene puertas. Vale. Lo saqueamos. Y vamos a abrir nuestro primer cajón. Vale. Vale, los cuchillos los dan como churros, tío, ¿eh? Venga. Separa la locomotora. Huele como si hubiese cocinado a Jacob. ¡Oh, oh! Esto os mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio. Seguidme por las vías. Tú quédate por aquí, vigilando. De acuerdo. Pegaré un grito si veo algo. Un grito de terror, ¿vale? Miraré desde arriba. ¿Cómo, cómo? Aunque está de más ser precavida. ¿Cómo se ha separado? ¿Qué te importa? Trae el cargamento. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora que ellos se están yendo por allí, nosotros nos vamos a ocupar de esos guardias. que son tres, no deberían de ser difíciles, sobre todo si los empiezo a hacer sigilosamente. Vale. Sí, este ya se ha dado cuenta de que su compañero ha muerto, pero es que no se ha dado cuenta de que él también. Vamos a saquear. Había otro al otro lado del tren. Vale. Se supone que quiere mirar desde allí arriba. Vale, 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 vale. A ver, ese me hace falta. Es que no estaría de más, ¿verdad? Pero, hombre, si se me ve. Date la vuelta, anda, que te mate. Este es más durillo, ¿eh? Aparte de los contraataques, hay algunos que contraatacan muy fuerte, ¿vale? Muy rápido. Bueno, es que no me dan ni tiempo a contrarrestarlos. Bomba de humo. También tenemos bomba de humo. Vale, bien, bien, bien. ¿Cómo se hace eso? Esto se supone que son las bombas de humo. Vale, 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 vale. Y esto no me deja. Ah, vale, no, no, no. Es que son las bombas de humo esto. Vale, vale, vale. Cuchillo y bomba de humo. Pues vamos a coger los cuchillos por ahora. Y nos dicen que vayamos para arriba. Pues nosotros vamos para arriba, sin ningún problema. Ahí hay uno detectado. Y ahí hay dos. Vamos a perderlos ahora mismo de vista. Vale. Vamos a subir por aquí, ¿eh? Desde aquí arriba no me deberían de ver, ¿eh? Pero aquí yo sé que puedo lanzar cuchillos. Deberían, ¿no? Deberían. Esto tiene que ser como una especie de atalaya. Necesito dos semanas más con el artirugio. Sus cuestionables prácticas están empezando a llamar la atención. Ha tenido tiempo suficiente para demostrar resultados, Sir David. No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero. Permítame recordarle sus obligaciones con la orden. Estoy domado como un caballo, señorita Thorne. Sir David, volveré mañana. Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos. Le echaré a los lobos. Buen día. Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores. ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Grit. Interrogad a ese hombre y traédlo al laboratorio. Joder. Una lástima, pero no me desviaré de la misión. O sea, ¿que lo vas a dejar morir? Qué viraca, tío. Vale, los asesinos son más fuertes al infiltrarse en las zonas peligrosas desde lugares elevados. Vale. Usa la vista de águila para identificar ocasiones para el sigilo. Y el asesinato, ¿vale? Los escondrijos y los objetos útiles aparecerán resaltados en blanco. De eso me he dado cuenta. Vale, vamos a ver la vista de águila. Sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, esas tarrinas de fuego creo que pueden ser, pues, eso, pues, evidentemente para provocar fuego o lo que sea. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me muero! ¡Cojones, tío! Me iba a morir aquí mismo, tío. Vale, entonces... ¿Cuántos enemigos tenemos? Tenemos que me muero, tío, de verdad. Tenemos uno, dos y tres. Vale, bien. Lo que vamos a hacer va a ser lanzarnos aquello de paja, atraerlo con el servido, matarlo, ¿vale? Me parece una gran idea, tío. Y también es con la E. Vale. Vale. Ah, pues, no puedo silbar, ¿eh? Ah, que no puedo silbar. A ver, con la T era... Sí, sí puedo silbar, sí puedo silbar, sí, 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 sí puedo. Si sales, no, si entras tú, guapo, te hago el amor. Y... 1-1, vamos a ir rápido contra él. Por el tema de que está ahí de espalda. Pobretico. Ahí la lumbar, que te la he curado. Vale, estos ya están muertos. Vamos a ponernos también en sigilo. Porque teníamos otro por aquí. Bueno, el caso es que tampoco me va a hacer falta matarlo, ¿no? Esperar, tío. Es que tengo ganas de estornudar y no me sale ahora. Antes me ha salido tres o cuatro. Vale, entonces, tenemos... Nuestro objetivo realmente es ir allí. Sí, entonces tampoco vamos a... Ese tendría que morir antes de que nos descubriera. Vamos, vamos a cubrirnos un poco. Vale, aquí nos vamos a cubrir un poco. Vamos a utilizar la vista de Agla. Ahí tenemos dos de uno, ahí tenemos otro de uno. Yo creo que cuando lo señalamos, es decir, cuando lo vemos directo, luego ya sé que de verdad... Que ya pueden desaparecer, que ya los tenemos marcados de verdad, ¿vale? De hecho ya se ven hasta a través de las paredes, ¿vale? Entonces no ha cambiado mucho el sistema de... De la vista de la Agla. Simplemente que hay que ser más preciso, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues no los podremos cargar, digo yo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lanza cuchillos o dispara a los barriles colgantes. Coño, pues y tanto, tío. ¡Ja! ¿Cómo era así, no? ¡Ostras, macho! Oye, esto es genial, ¿eh? Esto es genial, ¿eh? ¡Ostras, tío! Esto es genial, lo del cuchillo es genial, ¿eh? Ha sido silenciado. Muy bien, tío. Pues me ha encantado, ¿eh? Es que la verdad es que los juegos del Assassin's Creed siempre te ponen todas esas cosas para que luego las... Siempre las vayas aprovechando, ¿vale? Pero es que están... Quedan muy bien, tío. Ha quedado muy bien lo de los barriles. Ha quedado muy bien. Por ahora me está gustando mucho el juego, ¿eh? ¿Ese que es un matón bueno o...? Sí, ese es un matón bueno. Bueno, bueno del nivel 1, ¿sabes? Vamos a ver. No pasa nada. Sí. Ya verás. Mira, ¿has visto qué tonto eres? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya aquí se supone que tenemos los puntos de entrada. Tenemos varios enemigos por abajo. Aquí tenemos otro. Ostras, no. Otro no. Dos más, ¿eh? Eso no... No contaba yo con dos, ¿eh? ¿Cómo podríamos hacerlo con estos? Aparte de la vista de águila... No. Ah, vale, vale, vale. Genial, 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 genial. Vale, tenemos a esos dos localizados. A este se lo van a encontrar, ¿eh? Y este también va a morir. ¡Hala! Tío, me está gustando muchísimo. Las mecánicas... Las mecánicas... Las mecánicas de este juego son muchísimo mejores que la del Unity, tío. Pero sin lugar a dudas, ¿eh? Mira que con la del Unity yo no tenía muchas quejas, ¿vale? Bueno, tenía lo suyo de que habíamos... Tenía la sensación de haber perdido... ¿Un laboratorio secreto? ¿Qué tal, ¿eh? Vaya... Quizá pueda ayudar con el interrogatorio. Mata... ¿Vienen a por mí? No, ¿no? Vamos a saquearlo. ¿Qué pasa? Vosotros sois... Vosotros sois simples peones de mierda. Vamos a dispararle a este en la jeta. Desde lejos. Porque se supone que tienen que estar aquí interrogándolo, ¿verdad? Tiene pinta, ¿no? No, más arriba todavía. Tiene que estar más arriba. ¿Cómo llegamos más arriba? Pues por ahí que hay unas escaleras, ¿no? ¿Por aquí? Se supone que estamos en la misma planta, ¿no? A ver... ¿Me permite usted bajar, por favor? No va a hacer falta que suba más... Sino dentro, ¿no? Por aquí, a lo mejor. Vale, 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 vale. Equipar bombas de humo. Vamos a hacerlo. Apuntar. Vamos a apuntar ahí las bombas de humo. Vamos a quitar la vista de águila. ¡Oh! 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 ¡Me ha encantado, tío! Sí, sí. En este juego creo que las bombas de humo las voy a utilizar más, ¿eh? ¡Oh! Muchísimas gracias. Estaba en un pequeño apuro cuando... Mira por dónde... Me salvaste. Y el laboratorio secreto. Suéltame y lo discutiremos, señorita. No tengo tiempo. Dímelo ahora. Está bajo tierra. Necesitas una llave. Uno de los guardias me la doy. Gracias. ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto. Seguro que puedes volver a salir. No te preocupes, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Genial. Oh, pues mira. Mira. Tío, me ha encantado la bomba de humo, tío. No sé cómo decirlo. Lo bueno, lo malo es que ha desaparecido y solamente han dejado a los gorros, tío. Te has llevado hasta los cuerpos. ¿Cuál es la misión? 98 metros para arriba también, ¿no? Esto como está de despejado. De genélicos. Vamos a subir por aquí. Y vamos a ver desde el cielo. Vale, se supone que tienen que estar en aquel edificio. Y vamos a ver una cosa. ¿No hay moros en la costa? No. Bueno, hay unos cuantos, ¿eh? Es que hay muchos, ¿eh? Pero bueno, se supone que no deberían de encontrarnos ahora mismo. Podría cargarme algo a todos, ¿sabes? Pero no quiero. Punto de entrada. Uno por ahí. Este hombre va a morir, ¿eh? Uy, uy, qué falso ese salto. Uy, qué falso ese salto, señorita. Me ha dejado de usted decepcionado. Eh, ¿quién me ha visto? No ha pasado nada, chicos. No ha pasado nada. Vale, tenemos un punto de entrada por aquí abajo. Que yo creo que es el que vamos a utilizar. No por nada, sino porque está ahí, ¿no? Es que nos pilla más cerca. Vale, vista de águila. Vamos a seguir con la vista de águila. Vale, aquí hay uno. Vale, robar ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, vamos a... No, señorita. Señorita, no se mete a usted en líos, ¿eh? A este hombre no lo vamos a tener que cargar, ¿eh? No puede estar aquí. Vale. Seguimos. Vale, a ese es al que tenemos que... Que robarle la llave, ¿vale? Vale, oye, he recuperado vida y no sé cómo. ¿Cómo lo he hecho? Estaba bastante fastidia de vida yo antes y ahora ya tengo mucha vida. Vale. A este hombre lo tenemos que robar. Robar. Lo vamos a dejar hasta con vida y todo. Venga, nos vamos. Pero le vamos a dejar con vida y todo, ¿sabes? Somos... Es que somos... Somos... Somos una chica buena. Vale. No me gusta ir por aquí. Entonces, creo que si puedo... Por aquí. Esto sí me gusta más. Y vamos a llegar... Eso está lejos de cojones. Eso está lejos de cojones. Vamos a seguir. Aquí tenemos arbolitos. Vale. Vamos a utilizar la vista simplemente para identificar a estos y a ver si no hay nada más. No. Y este hombre va a morir. Este hombre ha muerto. Y el que viene por ahí a lo lejos... También. Lo que pasa es que él todavía no lo sabe. Pero ese hombre va a morir. Tío, y disparan súper desde lejos, tío. Qué guapo. Tío, me puedo cargar así a todo el mundo, tío. De verdad, ¿eh? Es súper mega adictivo, tío. Matar a la gente con este juego, ¿eh? Así que suene muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Es súper mega adictivo. Vamos a ver. Vista de águila. Se supone que en esta zona verde deberíamos de encontrar algún tipo de puerta secreta. Vale, aquí hay uno. El del fondo también debería de marcármelo, ¿no? Si no es así, no pasa nada. Punto de entrada, ¿no? Me conformo con este punto de entrada, no te preocupes tú. Ya llevo 31 asesinados, tío. Y no llevo ni dos horas de juego. Sí que puedo. He sido un poco manca, ¿vale? Pero un cuchillo ha volado por ahí y le ha susurrado el viento. Madre mía, tío. Me encanta. Es que me encanta, tío. Me encanta. Me encanta este juego, tío. Me encanta. Es que me está encantando, pero muchísimo. No os podéis hacer una idea, ¿eh? Tendremos que estar bastante atentos. Yo creo que a lo mejor puede estar hasta por arriba, ¿eh? En la entrada secreta del laboratorio. Es que aquí no parece, ¿no? Ups. Bueno, sí, 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 sí. Vale, pues ya la hemos localizado, ¿vale? Este hombre no lo sabe. Pero ese hombre ya es hombre muerto. Le han matado el pe... Le han matado el sobaco, tío. Le han matado el sobaco. Venga, anda, vamos. Tira para adentro. Venga, vamos a abrir. Vale. ¿Eso qué es? Un ascensor, ¿no? Posiblemente. Oye, que ni tan mal, ¿no? Cada uno está viviendo su historia bastante bien, ¿no? Eh, ha ganado dos puntos de habilidad. Perfecto. Mejoras de habilidad. Eh, gana experiencia en recuerdos, asesinatos con habilidades y actividades en Londres, ¿vale? Cada mil de experiencia dan a Ivy y a Jacob un punto de habilidad para gastar en nuevas habilidades. Vale, vale, perfecto. Consigue habilidad para subir de nivel a Ivy y otorgarle mejor equipo. Vale, perfecto. Me encanta, tío. Me encanta. Me gusta mucho, ¿vale? Entonces, eh... Creo que nos habían dado ya... Dos mil o mil de experiencia por la misión anterior. Y lo bueno es que la... Que no son dos personajes individuales, sino que a los... Es decir, yo voy subiendo y lo subo por igual, ¿vale? Es decir, le afecta tanto a uno como a otro, ¿vale? Entonces tenemos tres ramas, el combate, el sigilo y ecosistema, tío. Ecosistema, ¿vale? Bien. Entonces, estos que aparecen aquí con la flechita... ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque son los nuevos desbloqueados. Vale, vale, vale. No están diciendo. Todo esto es nuevo. Vale, perfecto. ¿Y esto? ¿O esto es lo que yo ya tengo? Ah, no, 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 no. Esto es lo que ya tengo, ¿no? Ah, no. Esto ya lo tengo. Vale. Estos son los contraataques. Vale. Combo con herramienta. Pulsa. Vale. Sigilo el silbido, tío. De verdad. Qué gusto, tío. Qué gusto esto, tío. Muerte aérea, muerte doble. Esto me encanta, ¿vale? Entonces, esto va a ser lo primero y lo único que me dejan desbloquear, ¿vale? Pero vamos a confirmarlo. Vamos a comprarlo. Pues es que la muerte, la muerte doble, tío. Siempre, siempre, siempre nos ha salvado de muchas cosas, ¿vale? ¿Cuántos puntos tengo más? ¿Tengo un punto más? ¿No? Sí. ¿Esto qué significa? Vista de águila al 2. O sea, te permite ver a través de los muros para observar y marcar a los enemigos. Vale. Todo lo que había dicho es mentira, ¿vale? Todo eso de que hacía falta verlo, vale. Es que esto también se va a ir desbloqueando, ¿vale? Entonces, según... Ahora ya con la vista de águila, pues ya sé que voy a poder ver a través de las paredes, escuchar a través de las paredes y demás, ¿vale? Esto es el carroñero. Encuentra materiales de creaciones comunes en cada fuente. No está mal tampoco, pero... Saquea automáticamente a los enemigos al asesinarlos, noquearlos, secuestrarlos o al realizar asesinatos múltiples. Bueno, pero sí, al final a todos los terminos asesinando. Ostras, tío, sí, 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 sí. Esto me gusta, ¿eh? Ganzúas. Abre cofres cerrados para conseguir dinero. Muy bien, combate. Cuando tu combo llegue a por 10, tu próximo ataque dejará al blanco automáticamente en estado moribundo. Invencible, aumenta el margen de tiempo antes de perder la racha y mejorar la salud. ¡Ostras! Pues no, pues no lo sé. Estoy... Joder, los de combate es que los tres molan mucho, ¿vale? Pero es que este también. Esto de saquear automáticamente no es por nada, sino porque luego a lo... Para no perder luego tanto tiempo en... Yo creo que me voy a ir a por esta, ¿eh? Ahora sí, la siguiente va a ser la vida, ¿eh? Eso lo tengo también muy claro. Asesinato doble. Lo vamos a utilizar, ¿verdad, ahora? No solamente eso, sino que encima lo vamos a robar. ¡Ah! Movimiento del Assassin's Creed Unity totalmente, ¿vale? Pues ya le iba a robar yo. No, no podemos. Obedece las malignas. ¡Ah! ¡Ahoy! Que pensaba... Pensaba que iba a tener yo que utilizar aquí... El cuchillo, ¿no? Pero era un... Era un mierder. Muy bien, tío. Me encanta, tío. Me encanta. ¿Qué es lo que se supone que tenemos que hacer? Vale. No tengo ni idea de lo que hay que hacer, ¿eh? Supongo que avanzar hasta que encontremos algo, ¿no? El laboratorio, entre comillas, ¿no? ¡Ah! Pues muy bien. ¿Y si es agua contaminada, chica? No. Venga, salta. ¿No? No. No quieres, ¿no? No. Tú quieres ir por el agua. Anda, súbete, maja. Y aquí no puedes hacer... Un salto hacia atrás como cualquiera... A ver, ¿así? No. Un salto hacia atrás, chica. Nada, 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 nada. En ese aspecto, tío, todavía el juego algunas veces... No, 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 no quiere, no quiere leer mi intención. A ver. ¡Ostras! Fragmento del Edén. ¡Aumenta la electricidad! ¡Pero se volverá inestable! Ya oíste a la señorita Thor, necesitamos resultados. Por Júpiter, se vuelve transparente bajo la luz azul. ¿Qué mujer tan insolente debería coger el condenado al defacto y llevármelo a Edith? ¡Si me permite la indiscreción! ¡Esa sería una idea, dro! Vamos a matar a Sarah Davis, tío. No se lo merece. ¡Vale! ¡Darwin quedaría destruido! ¡Lo exiliaría el avergonzado a las islas Galápagos a vivir con sus adorados pinzones! ¡Zorn le cortaría la cabeza y Starric se quedaría con el resto! ¿Y qué, Reynolds, quizá el riesgo merezca la pena? ¡No hablará en serio, Sir David! ¡No es más que una broma, Reynolds! ¡Cuando descubramos los secretos del artefacto! ¡Chico, chica, chica, chica! ¡Va! No hemos sido muy sigilosos en esta ocasión, ¿vale? Pero bueno. Vale, este se supone que es David, ¿vale? Tendría que haberlo matado de una manera mucho más épica, ¿sabes? Pero bueno, ya, ¿qué le vamos a matar? ¡No detendrás a Starric! ¡Zorn ya ha encontrado otro fragmento del Edén mucho más poderoso que el último! También me haré con ese. Luchamos para ganar. Aquello que no podemos tener... Es nuestra naturaleza. ¡Hala! Momento de huir. Y había bastantes malos, ¿eh? Por ahí, en la habitación de al lado. Vamos a ver si vamos a poder. ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre, que está inestable! ¡Venga, trepa por el agua! ¡Vamos! ¡Ay, qué bien, tío! ¡Qué fácil! ¡Es mucho más fácil deslizarse por debajo de las mesas y demás! ¡Venga, chica, tú puedes! ¡Venga! ¡Madre mía, qué pila de escombros! ¡Ibi! Tienes que cobrar más que tu hermano gemelo, ¿eh? Tu misión es bastante, pero bastante más chunga, ¿eh? Este se supone que era el ascensor, ¿no? El elevador. Pues secuencia número dos. Matar a Brewster con un asesinato aéreo. Pues no he podido, ¿eh? De verdad que no he podido. Lo he intentado y no he podido, ¿vale? Tenemos dos mil puntos de experiencia, por lo cual deberían de habernos dado dos puntos de habilidades, ¿vale? Pero eso lo veremos próximamente.